Y así como lo acaban de ver, en el día de hoy les comparto el nuevo Subaru Legacy 2025 que llega con pocas novedades en comparación con el modelo del año anterior, manteniendo su esencia intacta pero con algunas actualizaciones significativas. La versión límite ahora incluye un techo corredizo, volante calefaccionado y un sistema de monitoreo de atención al conductor como equipo estándar. Sin embargo, esta será la última edición del Legacy, ya que Subaru ha anunciado que el modelo 2025 será el último de su historia. A continuación veremos en detalle el rendimiento de economía de combustible, características interiores y de seguridad que caracterizan a este modelo final. El motor estándar es un 4 cilindros puestos de 2,5 litros que produce 182 caballos de fuerza. Los modelos Sport y Touring XT vienen con un motor turboalimentado de 4 cilindros y 2,4 litros que entrega 260 caballos de fuerza. Todos los modelos Legacy cuentan con tracción total y una transmisión automática variable continua. Independientemente del motor que lleve, el Legacy ofrece una conducción cómoda y un comportamiento estable en las curvas. Sin embargo, lo que falta es emoción. Y competidores como el Honda Accord y el Kia K5 brindan mucho más entretenimiento para sus conductores que el Subaru. Hemos probado ambos motores y qué diferencia hace un turbo. El Touring XT logró alcanzar 60 millas por hora en solo 6,1 segundos. Mientras que el Sport sin turbo requirió un modesto 8 segundos. Cuando probamos el Sport con el motor turbo opcional, superó al Touring XT con un tiempo de 0 a 60 millas por hora en 5,7 segundos. Los vehículos sin turbo alcanzan estimaciones de economía de combustible más alta de la EPA. 27 MPG en ciudad, 35 MPG en carretera y 32 MPG combinado. Pero los modelos turboalimentado no se quedan atrás con 24 MPG en ciudad y 32 MPG en carretera y 27 MPG combinados. Aunque las medidas pueden no mostrarlo, el interior del Legacy se siente mucho más grande que el de la generación anterior, especialmente en la parte trasera. Aunque el diseño interior del Legacy sigue siendo algo anticuado, la cabina ofrece materiales bien elegidos en todo el interior. El tapizado de tela es estándar, pero los modelos Límire y Touring de gama alta tienen cuero. Los asientos delanteros están bien esculpidos y son cómodos. Y las versiones superiores cuentan con una extensión manual de muslo para el asiento del conductor. Una ventaja para los compradores de piernas larga. El maletero es generoso, grande y en nuestra prueba albergó 8 maletas de mano, una más que la Core. Los modelos base usan una versión del sistema de infoentretenimiento Starlink de Subaru que cuenta con dos pantallas de 7,0 pulgadas. El modelo Premium tiene la última pantalla de infoentretenimiento vertical de 11,6 pulgadas de la compañía que parece haber sido tomado de un Volvo. La integración con Apple CarPlay y Android Auto es estándar. Y aunque la navegación en el tablero es estándar, solo en los modelos Límire y Touring XT es opcional, en todos menos en el Legacy base. El sistema de audio de cuatro altavoces es estándar. El modelo Premium viene con un sistema de seis altavoces. Y cualquier modelo superior tiene un sistema de audio Harman Kardon de 12 altavoces. Características de seguridad y asistencia al conductor. El Legacy es una excelente opción en términos de seguridad. Todos los modelos Legacy vienen con el conjunto de características de asistencia al conductor, H-Sign de Subaru. Las principales características de seguridad incluyen frenado automático de emergencia estándar, advertencia de salida de carril con asistencia de mantenimiento de carril estándar, control de crucero adaptativo concentrado en el carril estándar. El precio del Subaru Legacy 2025 comienza en $26,065 y llega hasta $39,340, dependiendo del acabado y las opciones. Esto es el precio en dólares. Y en resumen, el Subaru Legacy 2025 ofrece una experiencia de conducción confiable y equipada con características de seguridad avanzada, gracias a su sistema H-Sign, aunque los motores turboalimentados proporcionan un impulso de rendimiento notable. El modelo en general sigue careciendo de la emoción que algunos competidores ofrecen. En términos de economía de combustible, el Legacy se muestra competitivo, pero no destaca en comparación con algunos rivales. Con un interior espacioso y bien equipado, el Legacy cierra un ciclo de vida con una oferta sólida, pero con el anuncio de su despedida. Los conductores, o sea, los compradores, deberán considerar si este es el momento adecuado para adquirir el último de su especie. Así que, mi gente, esto sería todo lo que tenemos por decir acerca de este Subaru Legacy 2025. Así que espero que el video les haya gustado y les haya servido de ayuda. Así que ya ustedes saben, nos vemos en un próximo videíto. Bye, bye.